Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el Profesor Reiner, hoy nos encontramos nuevamente acá, vamos a hacer una nueva secuencia, voy a hacerlo un poco más 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 rapidito para ver si me duro menos de los 10 minutos. El día de hoy pues la tenemos una secuencia de trabajo de dos actuadores, en este caso pues B-A+, después A- y B-. Ya hemos separado por grupos para que para que ya comencemos a analizar esta situación y no se repitan movimientos debemos de tener en cuenta que la salida de ellos ahora no es similar, me refiero de que uno de ellos por ejemplo acá al inicio B ya está debe de iniciar su proceso afuera para que como una condición de trabajo pues él debe porque dice al pulsar ahora él debe de entrar entonces por lo tanto su proceso debe iniciar afuera en el caso de A pues debe iniciar adentro y que se puedan hacer sus movimientos entonces este nosotros debemos tener una señal para que marche todo el sistema después A sale, después de A, A entra, se cambia de grupo ahí, después de que A entra entra en este caso sale B y ahí está la señal verdad que va a volver a repetir el proceso entonces aquí tenemos en nuestro pulsador de marcha de estar 1S1 quien hará que B entre por lo tanto debe arrancar afuera al entrar B detecta el sensor el final de carrera 2B1 A debe salir por lo tanto debe a iniciar el proceso con el émbolo retraído al salir A detecta la posición del final de carrera 1B1 B2 cambia de grupo y ahora pues entra A al entrar A detecta el final de carrera 1B1 B1 esa es la señal para que ahora salga B y la señal que detecta B pues sería 2B2 que es la que me haría repetitivo el procedimiento el ciclo de este de esta secuencia que estamos realizando bien ahora vamos al FluidSync y aquí en el FluidSync ya tenemos la mayoría de componentes tenemos los dos actuadores ya tenemos la regla con sus dos finales de carrera el cilindro el cilindro en este caso el cilindro A y el cilindro este sería el cilindro sí bueno también este sería el segundo cilindro el cilindro número uno el cilindro número dos y pues ya tenemos acá las válvulas reguladoras sólo necesitamos las válvulas 52 bien estables que van a monitorear el trabajo las vamos a configurar tienen que ser bien estable por lo tanto vamos a ponerle un pilotaje a ambos extremos y le vamos a configurar la presión de este escape atmósfera en los puntos 5 y los puntos el punto 3 aquí ya tenemos esto esta válvula son dos válvulas para acá y una que vamos a ocupar acá más abajo después entonces a ver aquí ya conectó la primera aquí ya tenemos la primera válvula para el cilindro uno y para el cilindro dos que ya le vamos a conectar a presión entonces la teoría habla y explica de que el igual igual número de grupos igual igual líneas de presión en el método cascada entonces por lo tanto aquí tenemos el grupo uno y aquí tendremos el grupo dos ahora viendo visto esto la válvula de monitoreo van a ser igual al igual número de grupos menos una entonces como tenemos dos grupos entonces sólo vamos a tener una válvula ahora para iniciar nuestro trabajo aquí vamos a tener nuestra nuestro pulsador 1s1 que es marcha es estar y si iniciamos el procedimiento acá vamos a tener la línea de presión de la línea de trabajo líneas de presión y dice de que el primer movimiento que nosotros debemos hacer ya jamás se quedó es que a regrese entonces él debe iniciar su trabajo afuera entonces aquí la posición nosotros tenemos dos opciones en el momento es comprar una válvula que sea cerrada o y o cambiar o lo más sencillo es cruzar las conexiones de las mangueras eso sale más fácil y más rápido todavía verdad creo que este va a ser necesario bajarlo un poquito por el cruce no me permite bajarlo para que se pueda apreciar el cruce lo voy a bajar otro más un poquito ahí se puede apreciar esperemos pues que no haya ningún tipo de problemas por ese cruce entonces ahí lo tenemos verdad porque él su estado debe iniciar afuera entonces ahora para que él esté en vamos a decir así cambie de posición debemos analizar la siguiente situación bien entonces ya tenemos aquí vamos a hacer el cruce aquí no hemos conectado a la presión haríamos nuestra primera prueba al hacer nuestra primera prueba vamos a encontrar de que la presión pasa el grupo 1 en el grupo 1 tenemos dos movimientos los dos movimientos son b regresa y a sale pero aquí tengo algo mal verdad entonces lo que en realidad deberíamos de cruzar son los del cilindro veja aquí estoy cruzando los del cilindro a debo reparar esto ya lo ya lo vamos a arreglar eso no es un problema no hay nada de qué preocuparse en esto entonces los que vamos a cruzar en realidad son estos que están acá perdón no habíamos borrado acá entonces vamos a cruzar los las mangueras en la instalación en este caso del cilindro 2 entonces ahora sí entonces al haber presión en el grupo 1 la que conectaríamos nosotros ahora sería este este está el señal de atrás para que la señal le llegue y él en el caso del cilindro pues haga la primer movimiento que es entrar entonces como podemos observar el cilindro 1 está adentro el cilindro 2 está afuera para que bar de regrese entonces él debe de iniciar afuera entonces vamos a ver cambia de presión allí se detecta el sensor 2b1 entonces ese sensor lo voy a ocupar para mandar a sacar a oa mandar a actuarse el cilindro en este caso el cilindro este 1 1a entonces vamos a ver ahí ocupó el primer final de carrera sería el final de carrera cuando 2b2 2b1 creo que es este ya lo tengo los tenía nombrado vamos a ver si no me confundí ok y pertenece al grupo 1 ya tenemos los dos sensores que dan las dos señales del grupo 1 entonces vamos a ver se deben cumplir dos movimientos los dos primeros movimientos que a entre y que a y que perdón que b entre y que esa a salga ahí está y ahí tenemos los dos primeros movimientos ahora vamos a cambiar de grupo para cambiar de grupo necesitamos poner en la señal que es de a más cuando se usa aquí verdad el 1b2 y que ahí estaríamos detectando 1b2 esta señal es la que me va a ayudar a cambiar de grupo por lo tanto le vamos a conectar al grupo anterior que es el quien tiene presión sólo es para el momento que le llegue pulso y al cambiar de presión vamos a hacer de que a regrese a su posición inicial vamos a ver si se ahora sí se cumplen todas nuestras teorías ahí está el 1a está adentro el otro también está fuera entonces vamos a ver vamos a anclar acá entra el 1 o perdón aquí no no hice bien en la conexión recuerden recuerden que éste debe de estar conectado a el segundo grupo porque él pertenece al grupo 2 cosas que pasan cuando uno va trabajando rápido entonces vamos a ver ahora entra y sale ahí no se hace cambio de grupo así es porque tenemos el en este caso tenemos el ya prácticamente el el sensor el final el hay perdón el marcha verdad lo tenemos de enclavamiento entonces pero este va a funcionar bien entonces ya entró a el 1b1 es el que necesitamos para el siguiente movimiento 1b1 sería el que vamos a poner para que ve salga entonces este sensor va acá nombrado correctamente pertenece el grupo 2 ahora hacemos la simulación aquí me presentó una falla después vamos a reparar eso entonces como podemos observar y ahora pues debe hacerse el movimiento igual verdad no me da la falla porque aquí tengo de aquí debería estar un hongo que no esté anclado entonces ahora ya está ya está el movimiento completo ahora va a ser el sensor el sensor este que me hace cíclico el movimiento puesto acá en serie voy a aprovechar para reparar esto acá está malo y pues acá vamos a observar ahora el movimiento en realidad que sea continuo me disculpan el error que no hice esto de un inicio un hongo para que no sea el clavamiento para que el movimiento fuese un movimiento único este cíclico sólo cuando vamos a hacer un enclamiento sólo cuando sea cíclico verdad entonces tenemos los grupos 1 el grupo 2 actuándose correctamente y los móviles entonces vemos este la secuencia vamos a hacer la simulación nuevamente para que ustedes vean este que está correcta y ahí el ciclo se hace continuo recordemos una cosa ya les pedí disculpa por eso pero bueno este ustedes entenderán eso entonces el ciclo se hace continuo este vamos a poner esta es la válvula 1 b1 1 b2 el sensor vamos al número sería el 3 aquí tendríamos el la señal este vamos a poner aquí la 4 y la 5 sería esta señal entonces vean este bueno ya aquí no hay nada más que decir ya todo explicado el movimiento inicia bien el cilindro 1 adentro el cilindro 2 debe estar afuera la secuencia inicia el primero el cilindro b entrando por eso él debe de estar afuera yo creo que aquí pues ya ya todo está dicho como podemos observar se hace cíclico bueno yo les agradezco su amable atención les pido nuevamente que se unan a nuestro canal de youtube y pues nos ayuden a seguir creciendo y si hay algún profesor que o que alguien que maneja algún técnico que trabaje esto en alguna empresa y si yo me confundí en algo pues yo le agradecería también que me corrija porque como somos humanos no nos podemos confundir siempre una crítica constructiva no está de más más bien en verdad nos ayudará a seguir creciendo sin más a qué decirle pues yo le agradezco su tiempo se pide de ustedes el profesor reynderman a irena deseándole como siempre lo mejor a todos muchísimas gracias